En realidad nosotros ingresamos una nota al intendente municipal solicitando que podamos ser parte de la reciente creación de la comisión de administración, promoción y desarrollo del parque industrial. Esta comisión fue creada por resolución 919 del 2020, hace poquito, y ya tiene los integrantes que van a estar trabajando en la misma. Tiene un representante del Ejecutivo Municipal, un representante del Legislativo, un concejal y un representante de la Cámara de Comercio. Nosotros creemos como asociación que debemos tener participación en esa comisión, por eso ingresamos esta nota solicitando que podamos ser parte de la misma. El Secretario de Gobierno nos dijo que probablemente la respuesta sea positiva y que ve favorable que nosotros estemos trabajando en conjunto con el municipio para aportar nuestras ideas en cuanto a lo que pensamos del parque industrial. Creemos que es importante que estemos en esa mesa. Esa comisión está avalada por una ordenanza que es del año 2015, de la gestión de Rafael William, que es la que crea el parque industrial, y da la autoridad al Ejecutivo Municipal de crear esa comisión. Bueno, ahora se creó, lo que pretendemos es ser parte de la misma. Bueno. ¡Gracias!